Niños menores de 5 años serán inmunizados contra enfermedades como la poliomielitis, tuberculosis, influenza, neumonía, entre otras. Durante la campaña de vacunación que dio arranque el día de hoy, 19 de febrero, en punto de las 10 de la mañana en el Jardín Principal, donde autoridades municipales y estatales asistieron al arranque que organiza el Ministerio de Salud del Estado. Al respecto, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, da más detalles. Y la verdad es que Dolores Hidalgo es un lugar muy significativo para hacer una semana de salud, la primera del 2018. Este es el arranque estatal, escogimos al municipio de Dolores Hidalgo por el gran trabajo que se viene haciendo en materia de salud, el apoyo que nos da el alcalde como presidente de la red de municipios saludables. Y bueno, vamos a beneficiar en esta ocasión, en esta primera semana, reforzando los esquemas de vacunación, dipteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, vamos a desparasitar a los menores de 5 años, vamos a aplicar hierro, ácido fólico, sobre todo a las mujeres embarazadas. Vamos a completar los esquemas de vacunación, por eso invitamos a todas las mamás, a todos los papás que lleven a sus niños a su centro de salud más cercano, van a recibir capacitación en el manejo del suero oral, son enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, también temas de violencia, de planificación familiar, para sumar a todos los temas de salud que cuidan a los guanajuatenses. Entonces, los jefes de jurisdicción en cada una de sus jurisdicciones, en los 46 municipios, están haciendo ya estas acciones intensivas, además de las permanentes en los 46 municipios. Guanajuato se ha destacado por tener uno de los esquemas de vacunación más completos y cumplir todas sus metas. Los indicadores de caminando a la excelencia que otorga la federación, posicionaron al estado de Guanajuato en el 2016 como el primer lugar nacional, y en el 17 estamos esperando el resultado. Pero hemos cubierto todas nuestras metas, cada año aplicamos más de 2 millones 500 mil dosis de vacunas, y bueno, eso es con la única finalidad de seguir protegiendo a todos los guanajuatenses. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.